El Conejito Andarín por Margaret Weiss Brown, ilustrado por Clement Heard. Había una vez un conejito que se quería ir de la casa. Un día le dijo a su mamá, me voy de casa ahora mismo. Si te vas de casa, le dijo la mamá, correré tras de ti, pues tú eres mi conejito querido. Si corres tras de mí, dijo el conejito, me convertiré en trucha y nadaré en el arroyo, lejos, muy lejos de ti. Si te conviertes en trucha y nadas en el arroyo, dijo la mamá, me haré pescadora y te pescaré. Si te haces pescadora, dijo el conejito, me convertiré en roca de una montaña. Allá en lo alto, lejos, muy lejos de ti. Si te conviertes en roca de una montaña, allá en lo alto, lejos, muy lejos de mí, dijo la mamá, me haré alpinista y treparé hasta llegar junto a ti. Si te haces alpinista, dijo el conejito, me convertiré en azafrán de un jardín secreto. Si te conviertes en azafrán de un jardín secreto, dijo la mamá, me haré jardinera y te encontraré. Si te haces jardinera y me encuentras, dijo el conejito, me convertiré en un pájaro y volaré lejos, muy lejos de ti. Si te conviertes en pájaro y vuelas lejos de mí, dijo la mamá, yo seré el árbol donde está tu nido. Si te conviertes en árbol, dijo el conejito, me convertiré en un barco de vela y navegaré lejos, muy lejos de ti. Si te conviertes en un barco de vela y navegas lejos de mí, dijo la mamá, yo seré el viento que sopla tus velas y te haré regresar junto a mí. Si te conviertes en el viento que sopla mis velas, dijo el conejito, me uniré a un circo y volaré por los aires en un trapecio muy alto, lejos, muy lejos de ti. Si vuelas por el aire en un trapecio muy alto, dijo la mamá, me convertiré en una acróbata y caminaré por la cuerda floja hasta llegar junto a ti. Si caminas por la cuerda floja, dijo el conejito, me convertiré en un niño y entraré corriendo en una casa. Si te conviertes en un niño y entras corriendo en una casa, dijo la mamá, allí estaré esperándote, te tomaré en mis brazos y te besaré. Vaya, dijo el conejito, mejor me quedo donde estoy y sigo siendo tu conejito. Y así lo hizo. ¿Quieres una zanahoria? Le preguntó su mamá. LEn-Len-Len-Len-Len-Len-Len-T Gracias por ver el video.